En Santa Cruz, diputado, se marca la agenda de que continúa el paro, aunque muchos sectores en este momento están desarrollando sus actividades o moviendo la economía, que tiene indudablemente muchos problemas allá en Santa Cruz, pero muchos sectores que están trabajando, están en los mercados, están incluso en el transporte. Ya se conoce la fecha del censo a través del decreto, que es el 23 de marzo, con entrega de resultados por parte del INE hacia el mes de septiembre. Pero se está hablando en este último tiempo, en estas últimas horas, de promover una ley que ratifique precisamente el decreto. Y le lanzo esa primera pregunta, diputado, ¿es necesaria una ley, tomando en cuenta que en el caso del censo, manda la Constitución, que es una atribución privativa del gobierno nacional? Esto se ha trasladado ya a la Asamblea. Parece que el tema del paro o del pedido que surgió precisamente a través del cabildo, que era censo 2023, ha quedado en segundo plano y ahora se está pidiendo una ley que ratifique el decreto que ha promulgado el presidente Ruiz Arce. ¿Qué lectura hace, diputado, sobre estos temas? La oposición, principalmente un segmento que está radicalizado en Santa Cruz, se mantenga con esa posición. Para todo el pueblo boliviano, el trabajo que se ha realizado a través de los organismos internacionales, conjuntamente el INE, y más de 300 autoridades electas de todo el territorio nacional, se ha determinado como fecha, 23 de marzo del 2024. Ese es un primer elemento que hay que señalarlo de manera taxativa. Segundo, llama la atención de que ahora, ante el fallido intento de continuar con el paro, quieran llevar la discusión al legislativo. A mí me empena mucho, querido Iván, pueblo boliviano, porque una vez más la oposición demuestra su falta de trabajo, su falta de compromiso y las mentiras que le dice al pueblo boliviano. Hemos visto y estamos entrando a un tercer año legislativo, donde se ve por un lado la contradicción de la oposición, que en un primer momento quería el censo, luego no quería el censo, luego finalmente, en una tercera etapa, dijeron que sí, sí se quería el censo. Y al margen de esta contradicción, resulta ser que en estos tres años no han presentado ni una propuesta en relación al tema. Y fíjate cómo la población tiene que entender esto, cómo a raíz de que se movieron muchas mesas de diálogo para poder entendernos con una visión técnica de un elemento tan importante como es el censo, a falta de argumentos, a falta de propuestas concretas, reales, taxativas, argumentadas por parte de la oposición, encuentran otro atisbo más para poder alargar ese pretexto, entre comillas, que es la movilización para, o el tema del paro, del bloqueo de la gente en Santa Cruz, simplemente por ese capricho de algunos dirigentes políticos. Hemos recibido en las últimas horas cerca de cinco propuestas, de diferente índole, e incluso ahí se ve la falta de seriedad de la oposición. Son propuestas que vienen de Santa Cruz, de otras áreas de los políticos de oposición, que ni entre ellos se ponen de acuerdo, y obviamente ahora la Asamblea, desde la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas, conjuntamente la Comisión de Constitución, toca revisar estos proyectos de ley. Pero me llama la atención la parafernalia que hacen mediáticamente, porque dicen, queremos hacerlo de inmediato, queremos, ayer en la sesión que había, querían incluirlo en el orden del día, pero de acuerdo al reglamento de la Cámara de Diputados, no se podía. Y claro, en el show mediático que se han acostumbrado, dicen, no, ¿qué queremos en este momento? Pero ni ellos se ponen de acuerdo en esos proyectos de ley. Ahora toca revisarlos desde la parte constitucional, tú muy bien has señalado una parte de ellos, el tema de las competencias. El artículo 298 de las competencias privativas, establece como una de ellas, para el nivel central, precisamente en el numeral 16, el tema de los censos oficiales, que es competencia privativa del nivel central del Estado. Y la misma Constitución dice que estas competencias no se pueden delegar a otros órganos. Falta revisar el artículo 12, precisamente, de esta Constitución, que establece lo que acabo de decir. Entonces, hay varios elementos que nos llevan a decir, por un lado, se ha hecho un trabajo riguroso, técnico, para definir una fecha que se ha aprobado con un decreto supremo. Pero, por otro lado, continúan los atisbos de querer desestabilizar, queriendo utilizar de forma continua el tema del censo como un pretexto, y ahora, desde el campo legislativo, donde nosotros, de manera responsable, como nos caracteriza, vamos a hacer el trabajo que corresponde. Diputado, es preocupante el hecho de que, para algunos analistas, lo que se vislumbra a partir de esta presentación de los proyectos de ley, es más bien buscar trasladar el conflicto de Santa Cruz a la sede de gobierno. Es decir, de que a partir de cualquier consigna política que se pueda crear de aquí en adelante, se pueda llevar la manifestación a puertas de la Asamblea Legislativa, cuando, de acuerdo a lo que usted mismo mencionaba en la Constitución, el tema del censo es un tema, es una competencia privativa del Ejecutivo, del órgano Ejecutivo del Gobierno Nacional. Hay mucha preocupación al respecto y me gustaría saber su opinión. Sin embargo, hay otro elemento que llama la atención que tiene que ver con la fiscalización de la gestión. Se habla mucho sobre la redistribución de recursos, pero parece que no existe transparencia en cuanto a cómo actualmente, por ejemplo, la gobernación de Santa Cruz, los municipios que están en el departamento de Santa Cruz, han venido ejecutando su presupuesto, ya ahora que estamos finalizando esta gestión 2022. Sí, sin lugar a dudas. El tema del paro de Santa Cruz, que en una primera instancia era simplemente para la gente de a pie, la que verdaderamente estaba siendo afectada, los trabajadores, los comerciantes, los transportistas, en fin, toda la gente trabajadora, estaba bloqueada, estaba paralizada, mientras las empresas grandes continuaban trabajando. Y se veía que gente que tenía plata en los lugares donde hacían los bloqueos, hacían parrilladas, en fin. No les ha resultado ese tema. Con lo que decía de ese trabajo de la comisión técnica a la cabeza de los organismos internacionales, como CELADE, UNPA, en fin, definiendo la fecha, ahora quieren trasladar ese tema a la Asamblea Legislativa. Y vuelvo a decir, hay como cinco o seis proyectos de ley que ninguno entre ellos igual guarda coherencia. Imagínate tú eso. Ahí se nota la falta de responsabilidad, primero, con el pueblo boliviano, porque solamente al amparo de los medios de comunicación, de algunos medios de comunicación, salen a la palestra a decir queremos la ley, queremos la ley, pero ni siquiera saben qué es lo que están pidiendo. Y ahora lo que toca es el debate en la Asamblea Legislativa, como corresponde, pero en los mecanismos y de acuerdo a lo que dice la norma, la Constitución, las leyes y demás normativas. En cuanto a lo segundo que tú mencionas, efectivamente, y se ha notado que si bien el pedido del censo es supuestamente porque le lleguen más recursos a cierta región, podemos observar que la gobernación de Santa Cruz tiene más de 450 millones de bolivianos en caja y bancos. Esto quiere decir que no está ejecutando su plata. Si el tema fuese de que están invirtiendo mucho, de que hay muchos proyectos que están rezagados y que les falta plata para concluir esos proyectos, pues no tendrían acá saldos de caja y bancos. Por eso, la exigencia sería, entre comillas, válida. Pero, sin embargo, vemos de que más bien los saldos de caja y bancos en relación a gestiones pasadas incluso se está incrementando. Entonces, cae en saco roto lo que dicen respecto al tema de los recursos. Dicho sea de paso, Santa Cruz, en materia de recursos, ha recibido en transferencias, solamente en transferencias, más de ocho veces en los últimos años. Y en materia de inversión pública, más de diez veces. Estamos hablando de más de cuarenta y cuatro mil millones de dólares que ha recibido Santa Cruz. Entonces, son algunos elementos que hay que analizarlos de forma profunda, desde una perspectiva económica, pero también desde una perspectiva política, para que la población se dé cuenta de la manipulación que intentan hacer los políticos que están acostumbrados a esto. Porque recordemos, no solamente lo del dos mil diecinueve con el golpe de Estado, que el señor Camacho estaba, era parte del gobierno de la señora Áñez, y nos llevaron a un descalabro económico, sino que en estos dos últimos años de la misma manera, en una primera instancia, mintiendo con diferentes leyes, donde nos decían que estábamos yendo en contra de la población, leyes malditas, etcétera, etcétera. Y resultó que no era así. Pero encontraron este pretexto del censo y nuevamente caen en saco roto, porque la fecha que ellos han pedido no tuvieron argumentación. En las horas de debate que se tuvo en la comisión técnica, apenas unos minutos hablaron el comité interinstitucional, sin ningún argumento. Entonces, ahí se nota de que este tema, principalmente de querer alargar un par con el supuesto pretexto del censo 2023, que ya está establecido en un decreto supremo, incluyendo la redistribución de los ingresos para el mes de septiembre del mismo año, ahora quieren hacer ver otro tipo de cosas en la asamblea legislativa. Diputado Mario Yucra, hay diferentes análisis y le comento lo que la gente también opina en las calles. Por ejemplo, que en este momento ya se llevan 28 días de paro indefinido allá en Santa Cruz. Y al ver que la explicación que le han dado y el argumento del 2023 se cae por su propio peso, porque usted lo decía, no supieron explicar porque no tenían los argumentos para justificar que se podía realizar el 2023. Estamos finalizando o entramos a la recta final del mes de noviembre y son 28 días de paro indefinido. No han podido justificar, y ese es el argumento que manejan diferentes análisis, en este momento no han podido justificar el cómo suspender el paro. Y es por eso que han introducido este nuevo elemento que uno de los primeros que lo hizo públicamente fue Jorge Quiroga Ramírez, que dijo ley, vence a decreto. el decreto no puede estar por encima de una ley. Y ahí surgió ya el planteamiento de hacer una ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional. Con ese argumento y con ese elemento no saben cómo explicarle a la gente y decirle el paro no tiene que continuar, pero no pueden hacerlo públicamente, no hay, digamos, qué justificación le van a dar para 28 días de paro a la gente en Santa Cruz. Tomando en cuenta ese detalle, diputado Omar Yujra, ¿qué procedimiento sigue esto de presentar leyes o proyectos de leyes? En este caso, usted nos habla de cinco proyectos de ley. Llevan un día, dos días, una semana, dos semanas. ¿Qué establece el procedimiento? Porque acá estamos hablando de que la oposición en este momento dice el gobierno no tiene voluntad política para acelerar la aprobación de esta ley y se tropieza con que la constitución dice que es una decisión o es un tema privativo del gobierno nacional. ¿Cómo explicamos esos temas ante la población, ante una presión de que se apruebe ya para mañana algo que tiene sus procedimientos? Yo creo, Iván, Camila, y la gente se dan cuenta perfectamente de que el pretexto del censo no les salió como ellos estaban calculando. Y desde luego toda esta movilización no es gratis. Alguien tendrán que pasarle la factura respecto a toda la movilización y gastos que se han debido realizar durante estos días. Además de los más de mil millones de dólares que ya se ha perdido en el departamento de Santa Cruz simplemente por este pretexto de unos cuantos señores que en estos días no han perdido ni un peso. El señor Camacho tiene millones, puede estar paralizado meses, años. El señor Calvo, el señor Cuella, que tienen su sueldo asegurado y están recibiendo sin trabajar. Para ellos desde el seguro no hay ningún problema y pueden estar parando cuanto quieran. Pero hay una gente, hay la mayor parte de la población trabajadora que requiere más aún en un contexto saliendo de una pandemia donde la economía había caído estrepitosamente y todos los bolivianos y bolivianas queríamos y queremos reconstruir la economía, queremos trabajar, queremos generar ingresos. Por eso es que a alguien le van a tener que pasar la factura porque no les ha resultado ese tema. Ahora, en la Asamblea Legislativa es una pataleta de ahogado porque resulta ser como decía hace un momento también resulta ser que estos proyectos de ley ninguno de ellos tiene coherencia ninguno de ellos tiene coherencia ese es un primer elemento. Segundo, hay que revisar desde la Constitución las leyes y los demás decretos y normas que están establecidas para ver los fundamentos de cada una de ellas y el reglamento de la Cámara de Diputados es claro las comisiones el día de ayer se han constituido las comisiones precisamente son las encargadas de revisar esto y una vez que tengan los informes esto se lleva adelante hacia la plenaria de la Cámara de Diputados donde en conjunto se toma la decisión si se aprueba o no se aprueba. Por tanto, ese es el procedimiento legislativo que no lo está inventando este diputado es un elemento que ya está establecido y que lamentablemente algunos políticos de oposición realmente se nota que no saben porque estaban pidiendo que se incorporen el orden del día que se haga que se aplique algunos artículos del reglamento como el ciento tres el ciento veintiuno en fin que no condice a lo que es el tratamiento y el procedimiento legislativo pero bueno nosotros estamos siempre trabajando a favor de la población y ahora no va a ser la excepción el trabajo de la Comisión de Planificación conjuntamente con la Comisión de Constitución ya ha empezado con la revisión de estos proyectos de ley y bueno en los próximos días veremos de acuerdo a los informes que se emanen si corresponden o no corresponden estos proyectos de ley muy bien diputado esta es todavía una discusión a la que vamos a ir dando seguimiento desde la Asamblea Legislativa actualmente la cifra que se maneja son mil millones de dólares de pérdidas en Santa Cruz son 27 días de paro son casi un mes es realmente una situación preocupante no solamente para las cifras macroeconómicas pero también para el diario vivir de la gente qué se puede hacer de aquí en adelante cómo se recupera esta pérdida es posible no es posible va a necesitar también Santa Cruz ahora por ejemplo se habla de la presencia de los asambleístas cruceños ya sean de comunidad ciudadana o de creemos para poder atender el tema de la ley pero no se debería exigir lo mismo a todas las bancadas en general para poder presentar propuestas económicas de cómo se va a recuperar estos mil millones de dólares de pérdida que ha generado este mes de movilizaciones desde luego que sí Camila y tú mencionas de manera correcta lo que está sucediendo y es algo que por lo menos este parlamentario ha pedido desde un inicio en la Cámara de Diputados cuál es la propuesta habíamos recibido una economía prácticamente quebrada de una recesión estábamos entrando a una depresión económica cuál era la propuesta por parte de la oposición para salir de la crisis no solamente para la lucha contra la pandemia sino para la reactivación y reconstrucción económica no hicieron propuestas cuando estábamos tratando el plan de desarrollo lo único que decían no atenta contra las autonomías y su parafernalia nunca hicieron propuestas leyes proyectos de norma concretas durante todo este tiempo no la oposición solamente se ha dedicado a su show mediático sus cinco minutos de fama con algunos medios de comunicación tratando de desprestigiar varias propuestas que nosotros hemos emanado desde la comisión y bueno desde otras comisiones de la de la de la Cámara de Diputados que se han constituido en leyes que han coadyuvado a la lucha contra la pandemia a la reactivación y reconstrucción económica por eso es que los indicadores estaban nuevamente positivos ahora nosotros hacemos nuevamente el llamado a la oposición porque esa es nuestra vocación democrática de diálogo quieren discutir el tema lo discutamos con argumentos pero que pongan propuestas no simplemente al calor de sus cinco minutos mediáticos quieran decir estamos haciendo esta ley y esto fíjate el día de hoy he recibido una nota a las cuatro y media de la tarde de un diputado de comunidad ciudadana donde dice que que para mañana se se convoque a la a sesión no tienen un mínimo de conocimiento del reglamento de la Cámara de Diputados del procedimiento legislativo para tratar un proyecto de ley porque claro ellos nunca han propuesto algo positivo algo bueno para la población boliviana y solamente se dedican a desprestigiar se dedican a mentir a la población y bueno ya hemos conocido de que sus afanes además de la desestabilización también van por el tema del separatismo bien diputado hoy el gobierno nacional a través del ministro de planificación ha señalado que los resultados del censo de población van a ser entregados hasta el mes de septiembre y esto permitiría la redistribución de recursos económicos a las diferentes regiones del país y también va a permitir porque le van a hacer llegar la información al tribunal supremo electoral para lo que viene a ser la redistribución de escaños rumbo a las elecciones del 2025 ¿cómo ve este tema diputado? sobre todo en el caso de Santa Cruz o sea porque uno cuando hace una petición tiene que ver que salga ganando algo si se habla de mil millones de dólares de pérdida ¿cuánto le tocaría por la redistribución a Santa Cruz? no se ha hecho ese cálculo para saber si 28 días de paro que continúan justifica lo que en realidad va a recibir Santa Cruz por redistribución mira Iván nosotros siempre nos hemos caracterizado por ser responsables y ecuánimes en cuanto a la información que le proporcionamos a la población no somos irresponsables para lanzarnos a decir alguna cifra algún elemento que desde luego en lugar de cohesionar va más bien continuar con este tema lo que es importante y va mi respuesta un poco a lo que salía decir un senador en cuanto a que el decreto 4824 no tenía su ajayo queriendo decir entre comillas de que no tenía las respuestas suficientes ese decreto supremo a lo que se está demandando en este momento la fecha está establecida sale de un de una comisión técnica que el propio Camacho valga la aclaración el propio Camacho el 15 de agosto con su puño y letra acepta que se tenía que definir la fecha en una comisión el punto 2 y el punto 5 de este acta establecen precisamente aquello eso es uno segundo la ley 1405 que este habla de la ley de estadísticas oficiales en su artículo 6 dice que el INE es responsable de producir normal y difundir estadísticas oficiales el decreto el 4824 está respaldado por esta ley es decir la información que emita el Instituto Nacional de Estadísticas luego del censo va a significar una información oficial para que a partir de eso se pueda hacer la redistribución conforme y las instancias que corresponden por tanto eso está y hay que entenderlo de esa manera no se trata de que una ley está por encima y un decreto está por debajo no hay un rango de norma está primero la constitución y la constitución nos dice que el nivel central es el encargado de emitir la información oficial de los censos a partir de esa información oficial se podrá hacer la redistribución de los recursos que nos dice la propia norma entonces eso es lo que hay que entender por eso para nosotros la fecha está establecida en el decreto el tema de la redistribución está establecida en el decreto por tanto no hay más elementos para continuar con la prórroga de ese paro que como decía hace un momento ahorita están haciendo patadas de ahogado porque no saben de dónde más agarrarse la discusión que vamos a tener en el parlamento respecto a los proyectos de ley que han presentado va a estar circunscrito inequívocamente en el marco de la constitución política del estado porque nosotros como diputados como asambleístas somos los primeros que tenemos que defender la constitución y la constitución establece ciertos parámetros y no podemos ir o atribuirnos algunos elementos que simplemente al calor de la noche o porque algún político despistado haya dicho algo pues nosotros tendríamos que amarrarnos de aquel eso es por eso digo que esto es hay que ser responsables en cuanto a lo que le digamos a la población diputado mar yujra muy claro porque ese es el tema que ahora se va a analizar en la asamblea y las explicaciones que tienen que ver precisamente con lo que manda la propia constitución política del estado buenas noches diputado hasta la próxima Iván Camila un gusto como siempre y gracias por el espacio será pues hasta cualquier otro momento bien ese es un tema tan importante Camila que lo manda y lo leía el diputado mar yujra la propia constitución que le da como carácter exclusivo o privativo a el gobierno nacional el desarrollar la elaboración el proceso del censo mismo y claro si hay una ley estaría por debajo de la constitución como le van a explicar eso después es un tema que yo no sé si es para ganar tiempo si para perder tiempo para justificar a la gente de Alianz Santa Cruz que el censo no se puede realizar en 2023 pero es el nuevo elemento que en este momento ha surgido como discusión en sobre todo sectores tanto de oposición en la asamblea legislativa plurinacional veremos que pasen las próximas horas los vamos a tener informados nos vamos a una pausa volvemos enseguida con el auspicio de IFFD 3 6 7 7 8 7 7 7 7 3